Y tienes que echar tu cuerpo en la bolita amarilla blanca que está en la base del otro equipo. Sí, básicamente. Marieli, mi KD es 2.71. ¿Qué? ¿Qué, Marieli? ¿Qué ya tú dijiste? No, loco. Yo ahora me acabo de dar cuenta que yo tengo un KD de 2.71. Diablo. Dime. Ah, por lo menos no... Ah, estoy rico. Yo no soy persona. No soy persona de 6 contra 6. Yo soy 3 contra 3 for life. Pero vamos a ver. La, 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 la. ¿Por qué? No. ahí atrás donde poníamos me mataron voy a poner playdance porque playdance tiene blink cogera cogera mariel esa es la bandera en el fondo digo no esa no es de la de nadie esa es la bandera como tal de cosa blanca es lo que va a ignitar el rift ya lo maté no bueno marielis me salvaste no no marielis la tengo la tengo la tengo la tengo por aquí por aquí por la izquierda por la izquierda aquí mismo aquí mismo no 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 me matan, me matan, me matan me matan voy a estar cajiendo para atrás me quemaron heavy heavy, variable he medio me matan you used to protect me me matan Atrás mío, titán de fuego, titán de fuego. Venga, 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 alguien, alguien, alguien. Venga, venga, alguien, no tengo tiempo. Bueno, pues me mataron. No, ya. Está bien, está bien, vamos a ganar, vamos a ganar esto. Ya le echamos el Spark una vez y como tal le llevamos un montón de puntos de adelantado. No sé, no sé. Jajaja. Buena. La cogí y me mataron Ten cuidado En qué pulo en el medio La tengo, la tengo, la tengo, la tengo Voy por atrás, voy por atrás Venga, si alguien es conmigo, conmigo, lo quiero conmigo, gracias Vente, 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 vente Hay alguien aquí, alguien aquí Ok, vente, 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 vente Venga, 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 venga Ya ellos me ven, ya ellos me ven No, me vieron Es que a la vez que queda poquito tiempo A la vez que queda poquito tiempo Es como que, como que les dice dónde yo estoy Con el Spark Alén a mi, alén a mi cima Bueno, bueno, cójala tú, Maribel Que no la coja a otra persona, cójala tú La primera persona que la coja Ok, 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 ok Dale, dale Que ahora voy en chilote, baby En chilote, fuck, fuck the world Maribel El enchilote worked Lo hice, lo che Es mejor cogerla y coger rápido y ya Ajá, por eso Que eso es enchilote puro Que eso es enchilote puro Maribel Yo he hecho diez mil puntos Ajá Eso cuenta como, como Cien kills Porque cada kill son cien puntos Porque cada kill son cien puntos Ahí Eso es para comprar unos, unos perdones Si, unos, unos perdoncitos que tienen para el Chargers a veces